Bueno, vamos a seguir con la segunda técnica que en el sistema o el orden que yo utilizo, para mí es la segunda, ¿vale? Para otros puede ser, y seguro que en el sistema, si hay un sistema de 16 técnicas, que es la técnica 2, esta la quita y ponen otra, ¿vale? Que luego la veremos más adelante. Más cositas, la técnica se llama mazas alternas, ¿vale? Alternate in Maze. Hay que tener primero claro el porqué es el nombre así, ¿vale? Acordaros que dentro del puño, las mazas son cuando pegamos con los nudillos, ¿vale? Y si son alternas, quiere decir que vamos alternando el golpe, ¿vale? Por eso es mazas alternas, no hay nada más, ¿ok? Para hacer la técnica me va a ayudar José, que es un alumno mío, ¿vale? José, José. Ok, perfecto. Lo vamos a dibujar un poquito, ¿vale? Como hicimos la técnica anterior, en espada retrasada vamos a intentar hacer 4 bloques, ¿vale? Uno va a ser un poco dibujar la técnica y hablar un poquito de ella. El segundo bloque vamos a accedernos a cómo trabajan o qué hacemos con las manos y después qué hacemos con las piernas, ¿vale? El tercer bloque sería analizar un poquito los principios de potencia y luego un poco de info adicional, ¿vale? Por qué está la técnica o qué relación puede tener con alguna o algunas cositas más que vayan saliendo, ¿vale? La información que doy no quiere decir que no haya más, ¿vale? Que doy la que yo creo que, acordaros, para un cinturón básico se tiene que dar. Cinturón básico, ¿eh? Ya sabéis que hay que analizar las técnicas por etapas de cinturón. No es lo mismo hacer la técnica número uno con amarillo que hacerla con negro, ¿vale? Entonces, tened en cuenta eso. Vale, es un empujón, ¿ok? Con las dos manos, ¿vale? El empujón con las dos manos... Atácame a un poco ese poco. Ahí está, ¿ok? Debes de saber por qué es un empujón la segunda técnica, ¿vale? Porque no es un gancho o una patada, ¿vale? Acordaros que lo expliqué en el vídeo anterior que es un empujón porque es lo que menos daño que no puede hacer después de un agarre, lo que es más fácil para mí para aprender, ¿vale? Empujamos con las dos manos, igual que la técnica anterior. El mismo, el primer movimiento es lo mismo que la técnica anterior. Uno, bloqueo. Aquí hay gente que le hace de tres maneras diferentes, ¿vale? Yo no digo cuál es mejor o peor, cada uno la puede hacer, ya sabéis, como queráis, mientras lo hagáis bien. Yo, conforme me enseño a mi maestro, con trejo, uno, hacéis bloqueo. Uno, dos, hacéis un patrón, entras con el golpe de nudillo en la cara, chequeando y en la siguiente hacéis el círculo de nudillo o el bagnakel, ¿ok? Para los primeros grados amarillos no es necesario hacer el coberado, no es necesario. Si queréis enseñarlo, pues lo enseñáis, ¿vale? Cuando toque la parte de básico, explicaremos qué es eso, ¿vale? De nuevo, manos arriba, él empuja con las dos manos, yo cojo la distancia, base y giro. Es importante, ¿vale? Vamos a establecer los principios de mecánica correctamente. Uno, hay gente que en vez de hacerlo bloqueo y luego baja un poquito, lo hace en horizontal. Deja hueco abajo y luego pega con el círculo de nudillos, ¿vale? También está bien, es otra forma de hacerlo. Y hay gente que también, uno, baja abajo, entra y pega, ¿vale? Exactamente igual. Esas son las tres, que yo he visto, habrá más que no he visto, lo más seguro. Yo os digo, yo explico la que a mí más es mi maestro, ¿vale? Uno, manos arriba, tiene el hueco, repetimos, primer movimiento, ¿ok? Dos, vamos a buscar la línea central. Una de las cosas por la cual se quita esta técnica en algunos sistemas es por el hecho de buscar la línea central, ¿vale? Dos, bajamos, hacemos de un movimiento de bloqueo interior que partiendo de arriba será un bloqueo de martillo, interior de martillo. Dos, cargamos el arma desde atrás, metemos el arco y flecha, ¿para qué? Para tener ángulo de refuerzo con la pierna de atrás, ¿vale? Ahora, cuando el oponente hace la reacción, nosotros vamos a hacer nuestra acción nueva, que es pasar de chequear a seguir chequeando con la izquierda y pegar el barnacle, ¿ok? Volvemos a la posición inicial para un cinturón básico, un cinturón blanco que empieza suficiente con que la dibuje y entienda un poquito qué estamos haciendo, ¿vale? Pues nada, en el siguiente vídeo pasamos a analizar un poquito más, qué es lo que hacemos con las manos, qué es lo que hacemos con las posiciones y seguimos, ¿vale? Este es una cosita rápida, ¿vale? ¿Firmes? Salud. Salud. Y recordad siempre, para aprender, al tatami. Para aprender, al tatami. No aprendáis por vídeo, esto simplemente puede ser una forma de tener recopilado algo de información, algo que no es todo, ¿eh? Pero ya sabéis aprender, al tatami.